llegamos aquí llegamos al lápiz bueno ya yo dije que hay lápiz que sirven unos para firmar su sentencia ante la ley y otros para firmar con la dea pero aquí tenemos así con esta cara amargada y todo aquí tenemos a pineda beauty pineda beauty de política nada 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 pero experto en andar haciendo pendejada en las redes sociales y metido en charcos bueno en charco no en ríos no el lago no sé utilizando el fango para dar clases de belleza de cómo conservar el cuti si pineda beauty este este anuncio es gratuito no es un comercial pagado a mí pineda no me paga un carajo pero lo voy a empezar a cobrar pero es gratuito con mucho gusto si usted quiere conservar su cuti llame a pineda no le pregunte de política porque él sabe un carajo de política menos de cómo administrar un país pero no tengo un carajo que hacer y me pongo a cargar el lápiz que dejó edwin escobar pero ese lápiz yo lo había visto antes porque eso del lápiz no crean que se inventan cosas estos pendejos se pasan la vida como balizón copy pasty aquí tienen al pitirre este que está preso al aprendiz de tumbador de perú aquí lo tienen con también tenía su lápiz este sí se lo metieron ya en el culo a pineda están por metérselo pero éste ya se lo metieron y ahí está en una celda peruana por pendejo mira pineda lo que nos pasa cuando no escuchamos consejo a la pineda está en la celda